No, ya veníamos diciendo lo que era obligado, que ya no había margen de error, que no podíamos cometer ningún fallo. Veníamos anunciando que era el partido más importante del año, que la afición estuviera con nosotros, que todo era importantísimo. Y yo creo que quizás nos ha podido un poco la ansiedad de querer ganar desde el principio. Sabíamos que era un equipo que era muy difícil hacerle goles. Yo sinceramente creo que es la única vez que nos han tirado a puerta, es la del gol, como tantas veces nos ha pasado este año. Y yo veía que se iba el año al garete, que se iba todo al traste y bueno, gracias a Dios ha salido todo bien. El equipo también ha tenido amor propio, se ha dejado todo en el campo y gracias a Dios ha salido bien y estamos vivos, que es de lo que cuenta. Totalmente injusto, pero como sinceramente creo que ha habido veces que hemos jugado mal, que hemos merecido la derrota o el empate, lo que sea. Pero ha habido veces que yo creo que el fútbol este año ha sido muy injusto con nosotros, porque una vez que nos han llegado nos han metido gol en bastantes ocasiones. Y este partido yo pensé que era así, pero bueno, el fútbol también te da una alegría. Y hoy cuando me dices que me voy sonriendo, hoy me voy con una sonrisa hasta aquí, porque gracias a Dios ha salido todo bien. Que los demás van a hacer los deberes y si Calabre va de que no es así, pues mira, bienvenido sea, pero todavía no hemos hecho nada. Y si nos metemos en Liguilla, pues no se habrá hecho nada, porque perder en Liguilla es nadar hasta morir en la orilla, o sea que todavía queda lo más importante, pero hoy nos podemos ir satisfechos. La verdad que sí, yo creo que el primer gol que nos anulan, no sé, no lo he visto, pero dicen que es el gol, que es legal, y ahí ya nos rompen un poquito los planes. Ellos tampoco habían hecho gran cosa como para ir mereciendo ser 0-1, y yo creo que el equipo ha sacado hoy la casta de querer meterse en Liguilla y las ganas, y creo que al final el resultado es bastante justo. Bueno, hoy me ha tocado a mí también, esperemos que me siga tocando, pero bueno, lo importante de hoy ha sido la victoria, que hay que esperar a que esta gente pinche mañana para meterse matemáticamente. Con ganas, con muchas ganas de hacer algo importante, de sentirme importante, que es lo que siempre he dicho, hasta ahora me estoy sintiendo y voy a intentar seguir siendo importante. Creo que sí, pero bueno, hemos estado durante todo el año así, incluso en el partido de ida creo que también fue injusto con nosotros, pero aquí lo que cuenta es meter la pelotita, y nosotros hemos tenido tres oportunidades muy claras en el primer tiempo, una, bueno, fuera juego dudoso, dos que hemos fallado nosotros, y bueno, pues quizás te jode un poquito más, ¿no? Si hubiera sido así, ¿no? Pero bueno, hemos sacado corazón, casta, lo hemos dado todo, a pesar de que sabíamos que se nos escapaba, creo, de las últimas oportunidades que teníamos, creo que el equipo ha dado la cara, y una vez más, bueno, pues sobre todo recalcar que todo el equipo va a una, que la gente que sale de fuera está enchufada, que bueno, Velasco hoy nos ha dado ahí la oportunidad de seguir en el play-off, ¿no? Sí, porque quizás ha sido un momento de perder un poquito la cabeza, empezar a pegar pelotazos, podíamos haber perdido los nervios perfectamente en cualquier jugada, porque ellos estaban controlando el balón bien, y bueno, nos ha llegado, gracias a Dios, ese gol que nos ha dado la tranquilidad para afrontar los últimos 15 minutos, y bueno, era cuestión de tiempo, ¿no? Siempre lo hemos dicho, pero parece que nunca llegaba, ¿no? Hemos tenido varias ocasiones, y bueno, ya te digo, Velasco ha podido, ha podido, gracias a que psicológicamente es un jugador que está muy bien armado, bueno, ha podido poner el resultado por delante, y llevar unos tres puntos que son muy sufridos, pero al mismo tiempo, la verdad es que muy felices, ¿no? Bueno, hemos estado hablando, ¿no? Que después de lo que hemos sufrido hoy, yo creo que solo falta que mañana se dé todo bien, y que estemos clasificados, ¿no? Dios quiera, si no, bueno, pues habrá que ir con la misma fe a Melilla, porque bueno, esto nos ha terminado todavía, ¿no? Tenemos que mantenernos cautos, porque todavía queda una jornada, y puede ser que la semana que viene, pues nos la tengamos a jugar allí, ¿no? Gracias.